Hoy, en Tú al Norte y Yo al Sur, tenemos unos concursantes de excepción. Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, viajará al gobierno vasco, mientras que Andoni Ortúzar, el presidente del Euskadi Burubachar, al gobierno andaluz. Gorka Aguina Galde ayuda a Susana a afianzarse su nuevo puesto. ¡Ay, cariño! ¡Oh! ¡Oh! ¡No entiendo nada! Aquí los del PNV hablan muy raro, mi arma. ¡Joder, Nesca! Pues es euskera. ¡No! Me refiero a que aquí todo el mundo me habla de nación foral. ¿Qué significa eso? A mí, por mucho que me lo han explicado, yo no lo he conseguido entender. Ni tú ni nadie. Mientras, en Andalucía, yo recibo a Ortúzar. Bienvenido a Andalucía, Andoni. ¿Qué tal tu nuevo hogar? Oye, pues muy cómodo, ¿eh? ¡Qué mullidito está! Se nota que lleva usándose lo menos 30 años. Me siento con mi casa. Veamos si Susana se ha adaptado tan bien en Euskadi. ¡Oh, uh! Estas costumbres vascas no me terminan a mí de gustar. Esto del cupo vasco es un chollo que ni las subvenciones en Andalucía, vamos. Es que no es el cupo. ¡Es el cuponazo! Susana, ve y tú, para que entiendas mejor las costumbres vascas. La chalaparta se toca, el cupo no se toca. Oye, Reyes, ¿aquí cómo se hace el tema de los seres de Andalucía? Pues es como una sevillana. Cojo las subvenciones que caen del cielo, me las guardo en el bolsillo sin que se note mucho y luego me las gasto sin que se enteren los jueces. ¡Ole! ¡Ole, qué arte! Mientras tanto, en Euskadi, se produce una expulsión. ¡Me están echando de Euskadi! Eso te pasa por tocar los arrauchas a los del PNV. ¡Si no es el PNV! ¡Es Sidoya me envía! Dice que como me siga metiendo con el cupo, ¡no les va a botar ni el tato!